Hola chicas, bienvenidos al canal, hoy traigo algo diferente, voy a abrir paquetes, paquetes de las cosas que me van llegando y comenzamos con este paquete que me llegó y vamos a abrirlo, a ver que es lo que me trajo bueno y es una plaquita de Volpretty que pedí, la pedí en Jaronauta, os dejaré el link en la caquita de información y bueno mirad que mona, es de dinosaurios y ahora el segundo paquetito, que este no recuerdo muy bien pero me parece que es de la expresa pues no lo sé, sinceramente ay si, son de Aliexpress, esto es, mirad, esta plaquita que es de Pokémon yo nunca he visto esta serie y no me gusta pero mi sobrino si y bueno me hacía me hacía gracia tener una manicura de estas, una plaquita para hacer una manicura con esta y esta, y bueno y esta tan bella que es una jeje, una imitación por supuesto de jeje estas son de, perdón, de Aliexpress también nos la dejaré en la caja de información y bueno este ha sido el pedido de hoy vamos a ver lo que trae este paquetito que realmente no sé lo que es y bueno son unas cositas que he pedido en Aliexpress es la primera vez que he pedido en Aliexpress de la marca de Borepretty y bueno por lo que veo vienen bastante bien las cosas esta plaquita que es preciosa me costó 66 céntimos y esta otra placa que también me gusta mucho también 66 céntimos me costó y este estampador bueno viene con su tarjetita scraper es del tamaño pequeño y el estampador que viene muy bien, muy bien guardado y ahora vienen con el nombre puesto en la tapa que antes no los traían eso es muy bonito el estampador está muy bien muy blandito la verdad es que me gusta bastante y me gusta porque se quita la parte de atrás que eso también es muy importante y bueno pues hasta aquí el video de hoy hola chicas vamos a ver lo que trae este paquetito y bueno trae unas unas foil que pedí así como como coloridos y este lápiz para hacer el marmoleado al agua a ver que tal me sale con él y seguimos con el otro paquete que he recibido también hoy la verdad es que estoy muy contenta porque lo he recibido muy rápido creo que han sido 10 días en lo que lo he recibido bueno vienen varias cosas varias placas estampadores muy bien protegidos otro estampador parecido al que cogí diferente color otro conejito y un estampador en lila que me pareció bonito y además estaba muy barato tiene la goma súper blanda se quita la parte de atrás y no pesa nada y la verdad es que me gusta bastante seguimos con el otro estampador que como sabéis quien me sigue lo tengo en rojo y ahora en azul y en este dorado que también la goma también es blandita y se quita la parte de atrás y bueno este estampador que tengo otro también que la verdad es que es más blandito el otro con sus tarjetas scraper que vienen muy bonitas tipo primavera con las flores y ahora comenzamos a ver las placas esta plaquita que es nueva BPL 070 otra de las placas nuevas que esta la tengo se han confundido en el envío y esta plaquita que también es muy bonita comenzamos a ver las pequeñas bueno me encanta esta plaquita son de las nuevas la verdad es que han salido varias placas nuevas redondas y yo no soy parte de las redondas pero me han gustado varias y las he cogido hoy esta me encanta para el tiempo de invierno me encanta esa plaquita seguimos sacando placas y esta es una de monstruos tipo monstruos que me gusta bastante esta de esta cuadrada de té de dulces de pasteles que también es muy bonita y bueno esta que me encanta para hacer un reverse y pegar o sea hacer esta y después una pegatina y bueno está buenísima también de setas preciosa bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy me ha traído varias cosas y estoy muy contenta adiós bueno vamos a comenzar a ver otro paquetito el día de hoy vamos a ver lo que me llegó una tarjeta scrapper de board pretty y un estampador nuevo que ha habido que es nuevo que tiene dos cabezales por un lado uno más pequeño y por otro lado uno más grande es bastante blandito y considero que que está bastante bien seguimos con el siguiente paquete es decision sisi pedí una placa acrílica y va a ser mi primera placa acrílica la verdad es que no estoy muy convencida yo de de estas placas por la forma de limpiarlas yo soy muy maniática y las limpio bastante entonces no sé yo si me gustara como quedaran al utilizarla y andar limpiándola pero bueno vamos a ir probándolas y ya os comentaré en el próximo vídeo bueno me regalaron estas bolitas no sé ahora mismo como se llaman muy bonitas gracias y bueno la plaquita viene en este sobre con esto que simula que es un sello de los típicos antiguos la placa es muy bonita la verdad es que la tenía vista hace mucho tiempo la tenía en el carrito y cuando se la vi a carito pues decidí cogerla creo que me costó 4 euros con 5 en oferta y la verdad es que está muy bien la compré en Aliexpress no en la página oficial viene con esta tarjetita y con el logo de Cici en Cici y bueno hoy recibí otro paquetito este es un regalo de mi amiga Esther gatita en el ar que me lo envió por mi cumpleaños y vamos a ver lo que me regaló la verdad es que le dije que no hacía falta pero ella insistió y me lo regaló y bueno como veis un esmalte XXL precioso no lo tenía 482 esta monería que me la ha hecho ella precioso me encanta unas cositas de estas para decoración muy bonitas a ella le gustan mucho estas cositas la verdad es que yo tengo varias pero estoy empezando prácticamente a usarlas ahora porque no no las usaba este esmalte rojo muy bonito 239 y bueno ella me dijo que yo como yo utilizo estas protectores para las placas pues ella me dijo que tenía y que me las mandaría y bueno una placa me manda aquí muy bonita una placa preciosa es la BC8018 una pulsera muy bonita es una pulsera muy bonita estos son cruces me envió otra en color rosa esto también es como un caviar no sé lo que es parece como veis unas guatias de car que por cierto tengo muchas y aún todavía nunca las he utilizado tengo que proponerme hacer un vídeo de unas water decals y a ver que tal mirad que bonitas de los minions de flores la verdad es que son preciosas tengo varias ella me regaló yo había comprado me regalaron también otras amigas en Reyes y aún no las he utilizado la verdad otra water decals preciosa de muñequitos y esta y este brillo esta purpurina glitter como lo queráis llamar y una tarjetita de hiubas muchas gracias por el regalo Esther como te dije no hacía falta bueno y nos vemos una tarjetita nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo